El Día Internacional de la Mujer reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de la profesora Yadira Pino, coordinadora de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de Educación de Panamá, la FETEP. Desde acá, desde Santa Fe, mi lugar de trabajo en el Centro de Educación Básica General Santa Fe, donde llevo 20 años elaborando. Y bien, es hoy un motivo para conmemorar y también reflexionar. ¿Cuáles son los motivos de conmemorar? También, definitivamente, visibilizar las desigualdades y la discriminación que sufrimos las mujeres. También, lo que es reivindicar nuestros derechos por la lucha por la igualdad de género. Además, celebrar los logros y los avances de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Pero también es un día para reflexionar, reflexionar sobre los desafíos que aún tenemos que librar. También, el fortalecer la unidad del movimiento feminista. Y, por supuesto, reforzar y renovar ese compromiso por construir una sociedad más justa e igualitaria. Y sí, hay logros, logros que hemos alcanzado, pero también hay todavía muchos desafíos y retos. Y para ello, es necesario que se apliquen algunas medidas para poder lograr vencerlos. Entonces, es necesario adoptar medidas integrales y transversales que aborden esas causas estructurales de la desigualdad y de la discriminación por motivos de género. Así como garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado panameño al respecto. Por eso, desde la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que luchamos por condiciones de vida para la población, la lucha de la mujer trabajadora es la lucha de todas y todos. Por un Panamá trabajando unido.